Gracias al trabajo, al detalle, a ese esfuerzo, a esa dedicación que a mí personalmente o que yo personalmente admiro de los vecinos y de las vecinas de esta zona, de este rincón, de este precioso rincón de Los Ralejos que es Tigaiga, pues nos lleva a adentrarnos en la historia, nos lleva a adentrarnos en la tradición, en la costumbre y también en esas frías noches de la Navidad que nos invitaba desde muy jóvenes a visitar este rincón. Bueno, uno que es de la zona, pues también quizás lo vive con un poco más de sentimiento especial. Yo creo que es fundamental hacer ver, conocer y dar a entender a otros vecinos, a otros lugares de la isla, quiénes somos y por qué hacemos este portal. Para ello seguro que va a profundizar un poco más Manolo, que comprende la historia perfectamente de lo que ha sido no solo Tigaiga, sino del desarrollo de dicho portal. Aquí a mis espaldas podrán ver ese nacimiento que ya está casi, casi preparado y será el lugar también en el que ese día 6 o ese día 5 por la noche, la cabalgata pues termine en este lugar de encuentro, en este punto de nuestro municipio. Cuatro décadas que han dado para mucho y que como decía pues el señor alcalde han hecho que Tigaiga se convierta en toda una seña de identidad de la Navidad realejera. Para ello nos remontamos nada más y nada menos que al año 1972, cuando se inicia de manos de la parroquia este Belén, que se desarrollaba dentro de la propia instalación de esta Inmaculada Concepción del Núcleo de Tigaiga, saliendo a esta plaza en la que hoy nos encontramos en el año 1977, bajo la batuta de esos jóvenes del barrio, esos jóvenes inquietos, pues que veían esa necesidad de expandirse y de ir creciendo. Crecimiento que se ve avalado años más tarde, en el año 1979, cuando es la asociación de vecinos, la recién nacida asociación de vecinos Tigotán de este núcleo, quien la acoge, acoge la iniciativa y la refuerza si cabe. Pasando en el año 89 a tomar la calle tal y como lo conocemos hoy en esa calle Tigaiga, con el conjunto de escenas previas al nacimiento. Y imagínense si estamos hablando de una iniciativa relevante, como decíamos, seña y identidad de nuestra Navidad, que en el año 1990 representa a la comunidad autónoma de Canarias dentro de la muestra de autos sacramentales en España, en un paraje incomparable a la sombra de este macizo de Tigaiga. Con esas vistas a la costa del municipio hace que cerca de un centenar de vecinos de diferentes edades de este núcleo de Tigaiga, pues reviertan por unos días y conviertan las calles en el Belén más profundo para representar un total de 10 escenas previas al nacimiento de Jesús. Pues para mí, en primer lugar, es un gran placer que este año, desde la asociación de vecinos y desde los propios vecinos, pues me hayan encargado este cometido que, ya les digo, hace 40 años, un 24 de diciembre, hacía de Niño Jesús, fue el tercer Niño Jesús que participé en el Belén y 40 años después, pues me toca a mí llevar esta responsabilidad que ha sido seña de identidad de los tigaigueros desde sus inicios hasta este momento. Con sus altos y bajos, pero ahí hemos siempre estado, siempre hemos luchado para que el Belén viviente de Tigaiga, como ya se ha dicho, sea un referente no solo en el municipio, en la isla, sino en la comunidad autónoma.